El día de hoy El zigzag zoo no es un zoológico común de esos que existen en ciudades del mundo. A diferencia de aquellos, este parque zoológico se encuentra habitado por animales que viven libres en las páginas de un libro escrito por el poeta mexicano Ramón Iván Suárez Camar. Por ellas desfila una variopinta fauna que incluye desde un chombito asustado hasta una orquesta popular integrada por un pingüino pianista, una morsa a cargo del violoncello y un narval que toca la viola. Desde un osito de peluche hasta un coyote huidizo. Vale la pena adquirir un boleto para emprender un singular viaje a este zoológico. Pero digo en maravillas y sorpresas, donde la alegría y el disparate no faltan, ni tampoco las aventuras, como la emprendida por Zapirín y Zapilón, quienes se emprendieron un día en busca de mosquitos violinistas para alimentarse. Te doy un dato curioso, estos dos intrépidos navegantes son parientes cercanos de Zapito y Zapón, otros dos famosos marinos que recorrieron las aguas del mar de las Antillas, muchos años atrás, en la embarcación capitaneada nada más y nada menos que por el gran poeta Nicolás Guillén. ¿Conocen la gesta del corazón incansable? Claro que la conocen, es una historia que se cuenta en todas partes, aquella que comienza con el guerrero perdido en el desierto, solo, sediento, sin comida, errando sobre la arena, a punto de morir. ¿Y que luego pasa a tantos lugares y tantas hazañas inconcebibles? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que a todos les gusta la historia de aquel héroe valiente y esforzado? Bien, como todos la conocen y a todos les gusta, no les voy a contar esta historia, sino otra, que es como su hermana o su prima, y en la que hay también desierto y soledad, hazañas grandes y dolores terribles. Y a esta otra historia se le llama, la distante. En nuestra librería mágica, Instituto de Cultura Campeche Educal, el acervo infantil es muy importante para nosotros. Contamos con una gran variedad de libros para niños que están aprendiendo a leer, a escribir, libros que les ayudan a dibujar, a conectar sus funciones motrices. Y también tenemos libros para los pequeños jóvenes que están empezando en esta gran aventura que se llama la lectura. Y les presentamos el libro La Distante, del autor Alberto Chimal, un autor de Toluca, que una de sus rasgos más esenciales y algo que a él le encanta es contar sus historias cotidianas. Lo que él ve en los parques, en su casa, de las aventuras que él tiene con sus hijos. Esto es lo que nos regala el autor y es pues un autor tan querido y tan cercano a nosotros. Nuestra librería les invita a seguir a este autor y comparar nuestros libros. Y por supuesto, visitarnos en Campeche Educal, su librería mágica. Pajara Azul es una asociación civil que busca a través de la palabra acercar a los niños y jóvenes a la escritura creativa y a la lectura. Nuestra asociación ha sido cobijada en las instalaciones de Educal Campeche, Instituto de Cultura, la librería mágica. Y hemos estado muy felices de estar compartiendo y fomentando la lectura en sus instalaciones. Donde contamos con muchos elementos arquitectónicos, arqueológicos, libros, aventuras, todas las historias que podamos encontrar. Y hemos hecho una alianza muy fuerte. Por lo que hoy les presentamos este material, Vientos del Pueblo. Es una colección que fue hecha y realizada para que todas las personas tengamos acceso libre a los libros con un costo muy pequeño. Pajara Azul te invita a que compartas en Facebook cinco veces nuestras publicaciones. Tomes un screenshot y vengas a Educal, Instituto de Cultura Campeche, a que escojas uno de estos materiales que tendrás de regalo. Pajara Azul y Educal Campeche, Instituto de Cultura, junto con ustedes, haremos una república de lectores. Nuestro principal objetivo es distribuir y comercializar libros y productos culturales contribuyendo al crecimiento de la oferta editorial y a la infraestructura de librerías en todo el país. A través del fortalecimiento de librerías propias y afiliadas de todo el país y con la participación de ferias de libros y actividades culturales de presencia nacional e internacional, queremos convertir a nuestro país en una república de lectores. La Asociación Pajaro Azul es una asociación afín a nuestro objetivo. La Asociación Pajaro Azul agradece mucho la oportunidad de colaborar con Educal, Instituto de Cultura Campeche. Nosotros buscamos a través de la escritura creativa y el fortalecimiento a las salas de lectura, hacer que los niños y jóvenes se acerquen a la cultura y así puedan encontrar una forma de expresar sus ideas, emociones, y encuentren una posibilidad de ser más. Intentando juntos este trabajo, lograremos tener una república de lectores. Asociación Pajaro Azul de la Cámara Asociación Pajaro Azul Gracias por ver el video